Mi esposo está fuera del país, él suele ir y venir, pero ¿qué pasa? Nunca había pasado lo que pasó y es que él estaba con una persona de San Valentín, él me hizo un regalo, entonces ya parece que se incomodó cuando lo vio. Entonces, ella me escribió por Instagram, me mandó fotos de que estaba cenando con él y me dijo que ese es tu esposo, que lleva doble vida, que esto y que lo otro. Pero bueno, tuvimos una discusión bien fuerte, me desahogué, le dije todo lo que quería decirle, lo que sentía, no ofendiéndolo, sino la realidad. Y él me pidió perdón, llorando y todo eso incluso, me dijo que buscara nuestra ayuda porque él quería estar conmigo. Pero espérate, ¿por qué tú no lo ofendiste? No, porque yo, para darme a entender, yo no necesito ofenderlo. Ok. Es decir, ¿tú no tienes pique? Yo dije, o sea, no que no lo ofendí en lo que le dije, pero sino que no suelo utilizar esa palabra fea. Ok, está bien. Entonces, ¿él qué te dijo? ¿Era verdad que estaba con ella o no? Él me dijo que lo hizo mal, que sí, que él estaba con ella. O sea, ellos tenían una relación paralela. Sí, ese es su esposo. Tenía una cena ese día, era. Pero él vive fuera, él viaja mucho. Ah, entonces él tiene otra pena. Él tiene, entonces él le mandó un regalito a su esposa aquí, pero él se fue a cena con otra. Y la otra, por DM, le mandó fotos y le dijo, ¿y este es tu esposo? Ay, mi madre. Estaba en un restaurante con él. Y dime una cosa, ¿qué tú piensas de eso? La realidad es que él no me, él me dijo que le diera otra oportunidad, pero yo le dije que, que tendría que pensarlo y todavía no le he dado respuesta, porque yo sé que la confianza no va a ser igual. Es cierto, no va a ser igual, pero realmente. Lo que sí que lo veo como esforzándose, como para que yo me, para que yo vea que él lo está haciendo bien. Y yo tengo en la mente de como que, que después va a volver a hacerme lo mismo. Bueno, mira, realmente el tema, como él vive fuera, como él está fuera, es mucho más difícil de, de nuevo, de ganar la confianza, porque cómo tienes tú la posibilidad de creer cuando hay muchas cosas que tú no tienes ningún tipo de control. Ahora bien, eso no significa que no se puedan dar la oportunidad, porque hay personas que sí que realmente después de que cometen un hecho, se arrepienten y no, y modifican. Ok, pasa con muchos hombres. Entonces, realmente, si te quieres dar la oportunidad, estoy de acuerdo con él, de que lo hagan a través de un terapeuta. ¿Por qué a través de un terapeuta? Porque la gente entiende muchas veces que solamente la infidelidad es pedir perdón y ya. No, después de ahí es que comienza el real infierno.